Con 18, aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues, vengo hoy a algo, no pesimista, Pascal, sino objetivo frente a lo que estamos viendo. Mira, incluso comentábamos fuera del aire, la política mexicana es una actividad que tiene rarezas, por decirlo menos. Durante cierto tiempo a un político se le asignan cualidades y goza, como consecuencia de que dicen que tiene esas cualidades, de respetabilidad y de prestigio, positivamente hablado. Se habla de una persona que era sensata, prudente, una persona decente, como se suele decir. Y de repente, ante un problema X, donde él tiene una responsabilidad que jugar frente a ese tema, frente a ese problema, en vez de comportarse como lo que se decía que era, adopta posiciones que rayan no sólo en el servilismo y abyección, sino en el ridículo. ¿A quién me refiero? Entre otros casos, el de hoy es el más sonado, la posición del senador Cristóbal Arias, una persona que en aras de obtener la candidatura por parte de Morena al gobierno de Michoacán, ha caído en una situación, desde el punto de vista jurídico, que lo coloca en un ridículo tremendo. Esta posición que ha adoptado en relación con esta exigencia o demanda de la desaparición de poderes en dos estados de la federación, gobernados por el Partido Acción Nacional, y particularmente uno de ellos donde, a pesar de todas estas cuestiones de violencia, Guanajuato es, en el Bajío, una fuerza económica, junto con Aguascalientes, que no sé si esté geográficamente en el Bajío, pero es ese corredor de estados que tienen lo que llama Luis Rubio, tasas chinas de crecimiento, crecimiento, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, y de repente a desaparecer los poderes. Y cuando es interrogado, no solo en la plática que tú tuviste, sino por varios medios, varios conductores, sale con una serie de pseudo argumentos que lo único que hacen es socavar ese prestigio que tenía él en la clase política. Pero no es el único, Pascal. Estamos hoy ante una situación donde, de una manera increíblemente anticipada, la pugna por la candidatura por parte de Morena a la sucesión presidencial está abierta, está ya en plena ebullición. Estos movimientos que hay en torno a quién sustituirá o si se reeligirá la señora Citlal Ibáñez Ávila, creo que es su segundo apellido, el correcto, el verdadero, y los adversarios que sería Mario Delgado por un lado y la señora Luján por el otro, y un exfuncionario en el Senado de la República, creo que es Alejandro Rojas Díaz-Durán. Ya están desatadas las pasiones. Entonces, personas, como mencionaba el senador Arias, en vez de mantener esa rectitud o esa prudencia y mesura que lo caracterizó durante muchos años, de repente se sube a ese barco de la irresponsabilidad política, de la frivolidad política, echando a perder una imagen y no sabe todavía si va a ganar la candidatura de Morena en el estado de Michoacán. ¿Qué nos dice esto, Pascal? Esa habla muy mal del Congreso de la Unión, de las dos cámaras y sus integrantes, y no pocos congresos estatales caen en lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Es indudable que el país tiene frente a sí un conjunto de problemas de extrema gravedad en unos y otros problemas graves. Agrégale a esto esta nueva situación que se ha generado por parte de los demócratas frente al presidente Donald Trump con la conferencia de prensa de la representante Pelosi, donde las cosas se enturbian aún más en la gobernación en los Estados Unidos. ¿Tendrán éxito en este proceso de juicio político o de impeachment? No lo sé, pero de que también las elecciones entraron en juego, también. De tal manera que a todo el mundo le entró la calentura electoral cuando los problemas que enfrentan, no voy a decir todos los gobiernos, pero una muy buena parte de los gobiernos clave para los destinos del planeta, están emproblemados. Si tú ves el Brexit con esta decisión del primer ministro Johnson y la resolución del Tribunal Supremo del Reino Unido, agrega un elemento más de incertidumbre con el famoso Brexit. Si nos vamos a Italia, la derrota de Salvini o Salvini, y a donde te vayas hay problemas. Está Estados Unidos y ahora México con esa visión mezquina y de pequeñez que evidencia nuestro Congreso y ambas cámaras. Hoy, por ejemplo, ya es un secreto inocultable que el año en curso, 2019, el crecimiento del producto va a ser no solo bajo, va a ser muy bajo. Ya hay pronósticos que se van acercando cada vez más a 0%. 0.2, 0.3, y los más optimistas, que normalmente son, como dicen, pesimistas mal informados, hablan del 0.5. Y para el año próximo se habla ya del 1.3, 1.2, 1.4, lo cual configura, Pascal, un escenario sumamente preocupante. La creación de empleos en este año formales, por supuesto. Y el siguiente, evidentemente estarán a la baja. Los recursos que captará el erario también. Y luego estas bravatas típicas de un personaje como Mario Delgado. Llegó la hora de ajustarles a los gobernadores. Dice uno, no puede ser que ante la gravedad y ante la complejidad de no pocos problemas, el Congreso esté dando espectáculos grotescos. Ayer, por ejemplo, en Cámara de Diputados, dice uno, ¿cómo es posible que estén brindando ese espectáculo? Pero sabemos de Fernández Noroña cuál es su talante desde hace muchos años, pero que caigan diputados de otros partidos en ese juego perverso. Todavía la famosa glosa no ha empezado. Ahí está, quién sabe cuándo va a darse. Pero nadie habla de elementos clave en la ley de ingresos, en la iniciativa de ley de ingresos. Parece que a nadie le preocupa. Hay elementos ahí que son peligrosos, que vienen en los criterios generales de política económica, que a todas luces no serán alcanzados. Eso implica que habría que realizar un ajuste a la baja en la iniciativa de ley de ingresos con los consiguientes recortes a otras áreas de la administración. Nadie habla de eso. Nadie quiere hablar de eso. Como que están llevando las cosas a un punto donde en un día y medio o dos rápidamente entra la aritmética en juego y en ese momento se va a aprobar en Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos y lo más probable es que en el Senado suceda lo mismo. Luego tenemos un plantón que no es plantón. Un plantón donde arreglaron con el senador Monreal. Bueno, sí, pónganse ahí, pero déjennos entrar, déjennos trabajar y vamos a probar nosotros todo. Cuando es un hecho... Lo que en comisiones pasó. Lo que en comisiones pasó. Ya se echó mayoría también. Ni un solo cambio. No, así es. Pero fue una cosa, no voy a decir cosmética, pero estamos aquí, Pascal, ante un afán de avanzar a contracorriente. Yo creo que es muy difícil encontrar hoy un país en el mundo, en el planeta, cuyos gobernantes o cuya clase política no esté consciente del papel que juega para construir un mejor futuro o para asentar las bases de un mejor futuro de una educación de calidad. Donde los maestros deben ser seleccionados entre los mejores egresados de sus universidades y no solamente de las escuelas que tienen como función preparar maestros. En México vamos exactamente a la inversa. Vamos en el sentido opuesto. ¿Qué va a pasar con esto, Pascal? Que la inequidad educativa que se ha visto desde hace muchos años producto de estas prebendas y privilegios al CENTE desde tiempo inmemorial, desde hace 20 o un poquito más de años a la coordinadora, la CETEG, la sección 22, etcétera, etcétera. Esto condena, Pascal, a un rechazo, a una no aceptación en el mercado laboral a millones y millones de quienes hoy son niños y mañana serán adultos, 18, 20 años, y que van a tener una educación sumamente deficiente frente a las exigencias y necesidades que los mercados laborales van a plantear. Con todo ese licuado, con ese popurrí, Pascal, difícilmente puede uno tener una posición o una visión optimista sobre lo que vamos a enfrentar y sobre todo con qué herramientas vamos a enfrentar eso, no sólo el año 2030, 2040, sino prácticamente hoy mismo cómo los vamos a enfrentar. Y por eso me levanté hoy un tanto pesimista. Quizá el ambiente que ya escampó, pero en la mañana, a las seis de la mañana, pues estaba muy londinense, vamos a decir, el cielo. Y eso contribuye también a que se ponga uno medio pesimista. Pero en fin, esperemos que las cosas cambien, simplemente quizá sea una ilusión juvenil a pesar de mis 74 años, pero siempre queda la esperanza, Pascal. Ángel Verdugo, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nueve y media de la mañana. Rápido le cuento sobre la transcripción de la conversación telefónica entre el presidente Trump y su homólogo de Ucrania. Efectivamente, la transcripción revela que Trump pidió ayuda al gobierno ucraniano para investigar al hijo de Joe Biden a cambio de colaboración estadounidense. Trump pidió a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en una charla telefónica en julio, que averiguara si el ex vicepresidente Joe Biden cerró una investigación sobre una firma en la que trabajaba su hijo. Hay muchos rumores sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo el procesamiento y muchas personas quieren saber sobre esto para lo que sea que hagamos con el fiscal general. Vaya genial, dijo Trump en la llamada. De acuerdo con el texto que ha sido entregado por el Departamento de Justicia, Biden estuvo alardeando que detuvo el procesamiento, así que si pudieras averiguarlo, me parece horrible, afirmó Trump, de acuerdo con la transcripción de la conversación. 9.31, una breve pausa, regresamos enseguida. No se vaya, esta es la primera emisión de Imagen Informativa, El Encuentro con la Verdad. El Encuentro con la Verdad. El Encuentro con la Verdad.